Danger, danger, acercarse no pretenda Si no quieres consejo pues entonces coja leña Aprenda, todo lo que hago es leyenda Si no es un criticón, entonces no se ofenda Lírica yo tengo para todo el que venga No te sorprenda, reglamento aquí tenga Remember, stay out Spanish, flows de mi lengua Comienza en enero y sigue en ciclo hasta diciembre Boogie venga, con lo nuevo para ustedes Flow rockers, camarachos, so cuidado que no te quemes Yo tengo lo que te guste con el estilo que tú quieres Es música de barrio para hombres y mujeres To New York we go, grafiteamos las paredes Ski siempre me dice el ranqueo son los trenes Hip hop killer, lo que tú quieres, como lo quieres Trabalogía, aquí lo tienes Tú sabes, música lírica Protesto al resto de MC's molestos I told you before we come back with more hits Hip hop killer, hip hop killer, boriguas I told you before we come back with more hits That's right baby, check it Agradecido estoy de lo que doy y soy Latinoamérica me apoya donde quiera que voy Hoy demuestro cría, sabiduría Cabalogía es la ciencia de mi musicología Explico la promesa que mi disco llegaría Que a la plaga de impostores, plagiadores sacaría Tengo la cría para sacarlo, apagarlo Destrozarlo con mi lírica, azotarlo Conectarlo en pedazos, reventarlo Quiero usted a ocho, voy a representarlo Siempre llevo algo que me dio el poderoso Se llama corazón para reventar los envidiosos Villa callejera es un juego peligroso Sé cauteloso, no te guíes de mafioso Mafia significa ser un súper babilloso Hangando con la nueve y moviendo par de coso Burlando a la jara en un carro fantamioso Bien lujoso, sobresalir sería grandioso Estudié este mensaje, lo saqué por lo valioso Disfrútalo, es un clásico famoso I told you before we come back with more hits Tu sabes, música lírica I told you before we come back with more hits Tu protesto al resto de MC's molestos I told you before we come back with more hits Hip hop killer, hip hop killer, boriguas I told you before we come back with more hits Yo, check this right here Jump around with the boogie down still Siguete moviendo porque no he terminado Corillo agitado, grito al callao No doubt Acaba demostrando el talento boricano Arrasando el mercado del latinoamericano Género en la mano, lo tengo controlado En la china bien a fuego, como siempre bien al palo Resultado demasiado halagado Gracias a mi público por lo que me ha dado Sigan pariciando, sigan disfrutando Hasta que Dios quiera yo la seguiré montando Cantando, de lo que te gusta pregonando Real hip hop, representando Jump around with the boogie down still Siguete moviendo porque no he terminado Corillo agitado, grito al callao No doubt Jump around with the boogie down still Siguete moviendo porque no he terminado Corillo motivado, grito al callao No doubt I told you before we come back with more hits Tu sabes, musica, lirica I told you before we come back with more hits Protesto al resto de MC's molestos I told you before we come back with more hits Hip hop killer, hip hop killer, boricuas I told you before we come back with more hits Ya tu sabes la que hay DJ Nelson in the mix Mr. Lutz is taking over the biz Danger, danger, acercarse no pretenda Si no quieres consejo, pues entonces coja leña Aprenda, todo lo que hago es leyenda Si no es un criticón, entonces no se ofenda Lirica yo tengo para todo el que venga No te sorprenda, reglamento aquí tenga Remember Steals, penguins, flows de mi lengua Comienza en enero y sigue en ciclo hasta december Boogie venga con lo nuevo para ustedes Flow rockers que me han hecho eso Cuidado que no te quemes yo Tengo lo que te gusta con el estilo que tu quieres Es música de barrio para hombres y mujeres To New York we go grafiteamos las paredes Ski siempre me dice el rankeo son los trenes Hip hop killer, lo que tu quieres, como lo quieres Tabalogía, a ti lo tienes I told you before we come back with more hits Tu sabes, música lirica I told you before we come back with more hits Protesto al resto de MC's molestos I told you before we come back with more hits Hip hop killer, hip hop killer, boriguas I told you before we come back with more hits That's right baby, check it Agradecido estoy de lo que doy y soy Latinoamérica me apoya donde quiera que voy Hoy demuestro cría, sabiduría, cabalogía Es la ciencia de mi musicología Cumplico la promesa que mi disco llegaría Que a la plaga de impostores, plagiadores sacaría Tengo la cría para sacarlo, apagarlo Destrozarlo, con mi lírica azotarlo Conectarlo, en pedazos reventarlo Quiero usted a o yo voy a representarlo Siempre llevo algo que me dio el poderoso Se llama corazón pa' reventar los envidiosos Villa callejera es un juego peligroso Sé cauteloso, no te guilles de mafioso Mafia significa ser un super babilloso Jañando con la nueve y moviendo par de coso Burlando a la jara en un carro fantamioso Bien lujoso, sobresalir sería grandioso Estudié este mensaje, lo saqué por lo valioso Disfrútalo, es un clásico famoso I told you before we come back with more hits Tu sabes, música lírica I told you before we come back with more hits Protesto al resto de MC's molestos I told you before we come back with more hits Hip hop killer, hip hop killer, boriguas I told you before we come back with more hits Let's go, check this right here Jump around with the boogie down still Siguete moviendo porque We gon' get a little respect